Hola chicos y chicas, Ohio, ¿cómo están? Yo soy Wendy, espero que estén súper bien y estoy en compañía de mi amiga Danyan Cat, ¿o no? ¡Hola! Y vamos a pasar el boss, eso esperamos, del nivel 3 y aquí volvemos con nuestra serie de Battledog Theater ya, o sea, extrañábamos hacerla, pero al fin vamos a poder hacerla en 2.0, ¿verdad, Dani? Sí, ya ambas tenemos las cámaras Exacto, así que empecemos, pues, y bueno, quiero invitarlos también si no están, a que se suscriban al canal de Dany porque el siguiente episodio ella la va a subir precisamente este mismo día así que vayan a ver ¡Vamos, Wendy! ¡Ay, no recordaba esto! ¡Ay, velo! Tienen caritas bien bonitas Sí O sea, es que si los besos pueden vender son bonitos, son bonitos, son bonitos, cute No sé, voy también a ver Ajá ¡Odiós! ¡Maldito! ¡Oh, no! ¡Ese tiene tiempo! ¡Ay, Nani! Oye, pero ¿qué vamos a hacer aquí? ¡Odiós! Ok, Gabi, hay que ponerse en el domo Ok, hay que hacerlo con tiempo, con tiempo, con tiempo Hay que ponerse en el domo Este cosito, ahí está ¿Qué? ¿Qué? Está bien, está bien Ahí voy, ahí voy Ay, los checkpoints no sirven para nada, o sea, sinceramente No hay, así no sirven ¡Ay, tengo miedo! Ya, ya lo destruí, ya lo destruí Ok, ok ¡Ay, ahora! ¡Cuidado del agua! ¡Uh! ¡Ay, me confundió! ¡Ay, mierda! ¡Esa granada! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Qué es eso? ¡Oh, no! Hay que tener muy buen timing Ok, ah, ¿vas tú? Ven, ven, ven ¡Corre, corre, corre! ¡Tiempo! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ven, Nani Espera Creo que esta catapulta es una trampa Ah, no, no, no era trampa Ok, ok ¿Y ahora? Es aquí, ¿no? Ah, sí A ver, ve tú por esa finita ¡Ah, ya maté al gato! ¡Ah, no! No, no me di cuenta de los pinchos de arriba ¡Qué mala! Ok, vamos, vamos, vamos Era un gato que estaba lanzando granada No, no A mí me mataron los pinchos Ah, ok ¡Ay, qué es eso! ¡No! En serio, sí me llegó la granada Pensé que no me iba a llegar ¡No! ¡Ay, no! Ahí está Ok, sí se puede ¡Sí se puede! ¡Cuidado! ¿De nuevo es en serio? Ok, ok, voy yo Ah, bueno, eso está más rápido ¡No, lo perdimos! ¡Dali, llega! Ahí está ¡Uy! Ok, aquí está en Maldición ¡Maldito gato muerto! ¡Llegao, Sali! ¿Lo maté? Ah, sí, lo maté ¡Genial! Ok, ahí voy Ok ¡Ay, esto es como rápido! ¡Ah! Ok Ok, luego Aquí es en donde me piqué ¡Ay, hay que tener un súper tiempo! Pero súper tiempo ¡Ay, Stani! ¡Oh, Dios! No sé cómo viviste Ni yo Ok, ahí voy ¡Geronimo! Ok, yo dije que hay que dejar esa jena Sinceramente La veo muy peligrosa ¿Y cómo es así? ¿Y esta de más? ¡No! ¡No! ¿Dónde está el estambrito? ¡Ay, sí! ¡Oh, no! ¿Qué? No lo vi 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 Y las bombitas de la esquina La está tirando un gato Y cuando lo mata Sale el estambrito ¡Ay! ¿Por qué lo maté? ¿Qué hay? Está como enredado este nivel No se ven bien ¡Oh, no! ¡Me cayó el granadazo! ¡Me cayó directamente! ¡Mi padre! ¿Dónde estás, Willy? Aquí ¡Ah! ¿Se escondió? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! A ver Pues sí, está como No se ven bien las cosas que te matan Está muy colorido este nivel Sí, está rarito Pero no me gusta Está feito No es una cabrica ¡Mira! ¡No! ¿Moriste? ¡Sí! ¿Cómo? Tengo que ¡Qué galla! Vamos, las dos hundas Para no perder el primer nivel ¡Ah! ¡Oh, Dios! Oye, pero ¿por qué paró en la mitad? ¿Tú viste eso? No Siempre paró ahí ¿Viste que paró en la mitad? ¡Cuidado, Dani! ¡Oh, Dios! Ok Listo, ya estoy hasta acá Ok, vamos Ok, ¿la vez pasada en qué morimos? Eh, creo que una granada Se quedó ahí arriba Está aquí, no puedo ir Está aquí Uy, apenas Es que sí me da cosita la fe O sea, me antoja ir por la gema Pero... ¿Poriste? No Ya, ya había pasado Ya me di cuenta También hay que tener O sea, ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema de este nivel? Hay pinchos por todos Hay pinchos por todos lados Todos, todos lados O sea, en todas las... Lo que es arriba Hay pinchos ¡No! ¡No, Dani! ¡Uy! ¡Wow! ¡Qué milagroso! Espérate, espérate Cuidame Se le pide Ok Ok Ahí ya está Vamos 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 Ay, pero si aquí hay algo raro ¿Algo raro? Ay, no Pero te vas a caer, Willy No sé para qué es esto Ah, creo que es Que era para matar al gato ¿Eh? Yo sí Estoy arriesgado Ah A ver Ah Ok, a ver Ya Ok, morían antes Uy Apenas Oh, Dios Oh, Dios No, espera, Wendy Sí Ok, aquí O sea, se... Ah, a ver Ya está Oh, Dios Oh, cielos Oh, cielos No sé qué sigue Me puse energía Ah, ok Eh, corre tú a quitarlo de abajo Oh, what? Ok, creo que tú vas primero Y después ¿Qué hago? ¿Quito esto? Ah ¿Qué? Ah, sí, ponlo a la derecha A ver Ahí está Ahí está Ya la regreso Y ahora ¿Cómo lo quitamos? Ok, yo ya me regreso Yo me regreso Pero, pero... ¿Y no morirás? Ahí está No, ahí está Ah, sí, tienes razón Listo Cuidado con los pinchos, Dani Rápido Oh, Dios Ok, ya se nos está acabando el tiempo Pero ya vi la salida Ya vi la salida Cielos Vamos, si se puede ¿Cuánto quedan? 58 segundos Ok, todavía tenemos tiempo, Wendy Podemos hacerlo ¿Cómo rayos? Ah Estoy Yo me quedo aquí Corre, corre, Wendy Corre, corre Ah, es por el otro lado Oh, madre mía Ok Ah, ok Desactiva por abajo Desactiva Corre, corre, corre Ahí está Dani Sí No lo grabamos Bueno, amores Aquí termina este episodio Pasamos la primera parte Del boss de nivel 3 Y pueden ver la siguiente parte En el canal de Dani ¿Tienes algo que decir, Dani? Sí, así es O sea, vamos a continuar Con este boss Pero la siguiente parte Va a estar en mi canal, ¿vale? Así que espero que se pasen Para que terminen De ver este boss stage Así es Nos vemos Bye, bye Recuerden suscribirse ¡Suscríbete al canal!